bienvenidos a la primera lección del curso de creación de un negocio digital soy Juan Mena empezamos en esta primera lección vamos a abordar los primeros pasos necesarios para poder ingresar a un mundo digital y el primer paso y creo yo el más importante porque hay que empezar en orden es la de crear un correo electrónico pero un correo electrónico profesional un correo electrónico empresarial entonces sin más preámbulos empecemos con el primer capítulo cómo ingresar al mundo digital no es la pregunta que muchas personas se hacen hoy es ya no una opción sino una obligación ingresar al mundo digital tener un negocio no sólo físico sino también ahora digital y principalmente conocerlo a fondo para poder tener éxito y no ser otro negocio más como el como el que tenemos físico y que tal vez ya está pues este está a punto de quebrar y el objetivo de este curso es que justamente tengas esas estrategias necesarias bien ahora que ya tenemos un porqué poderoso que es pues necesito necesito trascender necesito llegar a más clientes ya no sólo el negocio físico local donde le vendía a 100 le vendía 50 le vendía 20 sino venderle a más gente ya no sólo en mi localidad ya no sólo en mi departamento en mi país sino fuera del país entonces ahora que ya sé que es necesario tener un negocio digital cómo hacerlo ese es el talle el como no entonces como primer paso vamos a decirte que lo primero que tienes que hacer es crear un correo electrónico porque porque el correo electrónico es la puerta al mundo digital todo lo que se hace hoy en internet necesita de un correo electrónico quieres llevar un curso en línea te piden que coloques tu correo electrónico quieres cobrar no cobrar a un cliente le pides un correo electrónico porque porque cuando el cliente compra tu producto a donde le envía la factura de forma automática al correo electrónico esto a la vez le da seriedad y seguridad a tu servicio o producto porque cuando el cliente recibe la factura a tu a su correo pues se siente ya con la seguridad de que el producto que ha comprado le va a llegar cuando te comuniques con tu o cuando él se comunique contigo entonces tú le vas a responder a través del correo y sabe que tiene la certeza la seguridad de que el producto llegará aparte te abre canales de comunicación hoy en día están apareciendo nuevos canales como whatsapp por ejemplo pero hasta cierto punto como le que le quita la seriedad de la gente pero con un correo electrónico puedes hacer primero por ejemplo este campañas de marketing lo que se conoce como el email marketing por donde podrías hacer pues promociones ofertas a tu cliente y que tu cliente se sienta seguro se sienta feliz fidelizado con tu producto o servicio pero qué proveedor de correo utilizar es siempre la pregunta no porque cada negocio no cada negocio tiene tiene un tamaño por lo tanto tiene que tener un correo al nivel a sus necesidades por lo tanto en nuestro caso usamos gmail pero por qué usar gmail que tiene de importancia que le hemos encontrado gmail que no le hemos encontrado a otros correos electrónicos como te decía antes de contratar un proveedor de correo electrónico averigua con cuál tu empresa va a sintonizar mejor no tal vez sólo necesitas eres estudiante y sólo necesitas recibir correos enviar correos a tus profesores pues no necesitas un súper correo una súper cuenta no necesitas pagar necesitas que sea gratuito pero si eres una empresa no con muchos trabajadores por lo tanto se necesita que esta empresa con estos trabajadores se ha formado un equipo trabajen en conjunto se comuniquen y hoy por una especie de aislamiento social aunque está pasando pero quién sabe más adelante otra vez se vuelva a repetir pues necesitamos estar muy bien comunicados por lo tanto necesitamos un correo que nos permite estar interconectados entonces dependiendo eso vamos a saber qué el proveedor utilizar les decía por qué gmail primero porque es gratuito pero pues ahí pues está a ol yahoo el mismo de la marca de la manzana también tiene su propio correo que también es gratuito pero también te brindan otros beneficios como por ejemplo almacenamiento que la interfaz sea amigable para que tú lo puedas entender intuitivamente no en nuestro caso pues gmail nos permite usar aplicaciones también gratuitas de google pero claro google también tiene su versión de pago lo que conoces se conoce como word space son aplicaciones que te permiten por ejemplo darle mayor acceso a tu equipo mayor seguridad claro cuando ya trabajamos con empresas estamos hablando ya con cuestiones monetarias pues la seguridad es importantísimo no saber que ese correo que tú le has dado a tu trabajador te pertenezca que el que el trabajador si se por algún momento es despedido no se lleve la información pues eso también es valioso entonces eso lo vas a encontrar ya con una cuenta de paga en lo que se conoce como la suscripción mensual de workspace de google bien lo puedes usar también en android o sea quiere decir que no necesitas estar conectado a una laptop para poder trabajar sino que también puedes hacerlo a través de un celular porque android que es de google está interconectado por lo tanto si alguna modificación haces en tu laptop pues también lo vas a poder hacer a través de tu celular o ver a través de el celular porque están interconectados bien ahora importantísimo esto es importantísimo si todavía no tienes una cuenta de correo de tu empresa y lo más importante todavía estás en proceso de formar tu empresa quieres darle un bonito nombre a tu empresa yo quiero que es un momento de tenerlo y saber qué nombre le vamos a dar a nuestra empresa porque eso luego le vamos a dar a nuestro correo electrónico bien entonces vamos a ver el naming el branding es importantísimo para darle un nombre que sea creativo un nombre que sea serio para nuestra empresa no es lo mismo llamarse cristiano ronaldo este jugador mundialmente conocido cuyo alias es cr7 que es prácticamente hoy día su sello de marca no su presentación que llamarse pepito pedregoso alias tu profe guión abajo dos mil veintiuno te dan cuenta es diferente tal vez en el segundo no hubo tanta creatividad o no sé pero es importante el nombre entonces nosotros tenemos que ver por qué importa el nombre no porque brinda seriedad a tu empresa o tu marca personal hoy es importante que nosotros los que dirigimos la empresa tengamos una marca personal que la gente nos conozca que la gente entienda que es lo que queremos brindarle que confíe en nosotros por lo tanto empecemos por el nombre este nombre tiene que tener tres elementos importantísimo al momento de crear tu marca si en este momento vas a crear un nombre para tu marca tu marca tiene que tener estos tres elementos primero que sea corto que sea original y que sea memorable por ejemplo apple netflix facebook son nombres cortos son nombres originales son nombres cortos son nombres memorables bien son nombres que hoy en día son marca entonces nosotros tenemos que ver qué nombre le vamos a poner por lo tanto voy a poner ejemplos ojo voy a chocar acá con seguramente cositas de nuestro pasado que no queremos recordar pero es importante saberlo porque una cosa es que tú tengas un correo electrónico personal de hace ya 20 15 años atrás de la adolescencia y otro que tengas un correo de negocio un correo profesional por ejemplo aquí coach guión abajo steven paul jobs jagopian arroba gmail.com primero no es corto segundo no es original porque el hombre ha puesto la persona que ha puesto su profesión es coach lo está separando con una línea abajo y ha puesto su nombre y apellido completo no es memorable porque quién se va a memorizar eso basta que tú no le pongas una de estas letras y el correo nunca va a llegar entonces no sirve aparte es un ha creado su correo con un correo gratuito no entonces ha decidido modificarlo no y le va a puesto steve jobs el gran steve jobs bueno acá si quieran que ellos ha puesto steve jovas ya jovas 1995 su fecha de nacimiento 24 02 arroba gmail.com entonces qué sucede pues tampoco es memorable no ahora porque le ha puesto ese nombre porque seguramente alguien le ha ganado el nombre no es mi caso por ejemplo cosa personal juan mena punto arroba gmail.com pues alguien ya lo tiene no lo tengo yo porque mi nombre es primero es corto si original no nombre bien común me gusta pero es común y memorable fácil que no conoce juan mena sin simple pero claro pues alguien siempre se nos va a adelantar por eso es importante que nosotros empecemos ya a los pequeñines a nuestros hijos a nuestra siguiente generación informarle que esto tenemos que cuidarlo steve jovas 1995 no ya lo hizo más pequeño pero igual sigue todavía con ese problema no no hay steve jobs y encima es utiliza dos correos diferentes uno para su trabajo y otro para su correo para yahoo.com steve jobs línea bajo 1995 coach no ya seguramente este es un correo de trabajo pero es muy largo no es memorable y bueno sigue el problema pero eso tenemos que modificar steve jobs arroba gmail.com que bonito fuera que nosotros logremos tener un obtener este correo con tu nombre y apellido porque es pequeño está hablando de nosotros la persona pero muchas veces no sucede pero acá por ejemplo lo que hace esta persona es ponerles coach steve jobs punto arroba gmail.com no es un correo profesional para él pero sigue siendo gmail seguimos dependiendo de la empresa un subdominio de gmail.com este es el correo al cual nosotros tenemos que en un futuro aspirar un correo que tenga nuestro dominio steve jobs punto com que es el nombre de nuestra página de nuestro sitio web y coach es el profesional si tú quieres comunicarte directamente con steve jobs con el coach le escribes a este correo pero no yo quiero llevar un curso con el coach steve jobs entonces le voy a escribir a info arroba steve jobs punto com y si no no quiero este quiero comprar un producto entonces ventas arroba steve jobs punto com se dan cuenta acá tenemos los correos que no debemos usar son correos personales son correos pues tal vez está mal escritos como a cada propósito lo hemos puesto para que te des cuenta yo vas porque no había el que debemos sobre que tenemos que aspirar a tener que ya es una cuenta porque tarde o temprano igual vamos a tener que tener una cuenta digamos en gmail para poder como les dije obtener los beneficios los las aplicaciones que nos brinda google a través de él gracias a que usamos su gmail pero principalmente si tenemos una empresa aspiramos a tener una empresa grande una marca personal tenemos que ir a trabajar con correos corporativos aquí está no y eso ya más adelante lo vamos a ver cuando aprendamos a crear un correo corporativo pero para eso tenemos que comprar un dominio bien un dominio pero para comprar un dominio tenemos que bien tener bien claro cuál va a ser el nombre de nuestra empresa en este caso pues la empresa sería steve jobs punto com o juanmena puntocom o docs estudios puntocom o punto o rg bien nos vemos en la siguiente lección si quieres nos puedes dejar tus comentarios para saber cómo se llama tu empresa qué temas quisieras que sigamos abordando en este en este curso que va a ser un curso fenomenal que es el curso de creación de un negocio digital donde vamos a ver cómo editar vídeos como por ejemplo crear nuestras redes sociales son temas interesantes que se vienen así que déjanos tus comentarios y los estaremos leyendo y contestando en la medida de lo posible todos nos vemos en la siguiente lección y y y y y y y y y